Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Ya me sé la tabla de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Ya me sé las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Ya me sé la tabla de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Gracias!